Por consiguiente, se ordena la deportación inmediata y a efectiva de 222 personas. Con esas palabras, el presidente de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, en Nicaragua, confirmó un hecho histórico. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo liberó a cientos de opositores que estaban presos por motivos políticos. Todos son personas que han cuestionado la forma de gobierno de los esposos Ortega Murillo. Eso provocó que procesaran judicialmente a políticos, líderes de organizaciones sociales, periodistas y sacerdotes. Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua. Todos fueron expulsados de forma expresa hacia Estados Unidos. Entre ellos, se encuentran integrantes de la familia Chamorro, incluida la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro, además del líder social Félix Jerez y la ex dirigente sandinista Dora María Tellez. Cuando eso pasó, ya el Parlamento había reformado la Constitución y decidió despojar de la nacionalidad a todos los presos políticos. Pero no todos los que han recibido una condena corrieron con la misma suerte. Ni el obispo Rolando Álvarez ni otros sacerdotes son parte de este grupo que ahora se encuentran en Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció la medida del gobierno orteguista. Esta no ha sido una negociación con el gobierno de Nicaragua. Fue una decisión unilateral por parte del gobierno de Nicaragua para liberar a estas personas. Nosotros decidimos aceptarlas y darles la bienvenida a Estados Unidos. Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que estallaron en 2018 contra Ortega, quien está en el poder desde el 2007 y ha sido reelegido sucesivamente en comicios que la comunidad internacional ha cuestionado. Cristian Meléndez para Tele2.